Fui tu gran amor, cuando ocupó tu amanecer El compañero de tu amanecer, en mi, mi alma y mi alma Mi cuerpo, mi soledad, a mí tu cuerpo, tu sonrisa, tus sentidos, tus calicias Y ahí, quiero llorar, me daña a ti, echada en la cara, con todo mi empezar Adiós, me digo adiós, y si no veas la vista clara, que desde espacio a la mañana Adiós, me digo adiós, me dice adiós, me dice adiós, me dice adiós, y si no veas la vista clara, que desde espacio a la mañana que sin ti no van a ganar quiero unir, quiero llorar quiero llegar a mí, echarme a andar con un nuevo todo y empezar con dos, de mi barrio y sin volver, la vista atrás en el despacho nacional con la pinta de gozar a la patina otro cuba, mi lugar otro calmará, mi ser es mi visita, mi vida comprender es mi visita, mi visita, mi visita, mi visita lo que habré si, pero ya en mi camino se acaba que sin ti no vamos a ganar o Gracias por ver el video.